Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante, tu amigo, que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo, que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cures, no te ustedes yo no creo que eso dure Quieres me con calma, no te apures, en la cama yo hago que los sentimientos suben Mi mañana me da, cuando me dice que ya gana no te da Tú tienes una enfermedad, que solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te hallo Me pides más y si quieres más Ya tú sabes a qué número llamas Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo, el que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que nos riemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no quieres contestarme, no tienes que explicarme Siempre lo hace en escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo El de la química soy yo Tu macho mami soy yo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Que crazy mami Barrofo Ya no hay Ja, 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 ja Que rico Rolo Abusador Patrillo Dile true Diferente Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bura Música суд Gracias por ver el video.